Hola, yo soy Lore. Y yo soy Javi. Y ahora vamos a jugar. Soy un radio. ¿Qué hace este radio? Vamos a agarrar señal. Estas son las noticias del día de hoy. No quiero noticias. Es importante. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Perfecto. Así como nosotros, puedes jugar desde casa. Entra a este veranofega.mx. Porque jugar es importante.